Justamente de ese espacio, ahora vamos a entrevistar a un banquero, a Juan Napoli, que además fue hasta hace muy poquito dirigente de River, que acaba de presentarse como candidato a senador en primer término por la libertad de avanza en la provincia de Buenos Aires, y por muy poquito quedó afuera porque quedó en tercer lugar después de la lista de senadores de Juntos por el Cambio, y por supuesto, en primer término, la del peronismo que dio el batacazo allí en la provincia de la mano de Axel Kicillof. Juan, gracias por atenderme, ¿cómo estás? Hola. Hola, Juan Ale Berkovich, gracias por atenderme, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te escucho medio mal, medio cortado. Ahí te va a subir Mauro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias por atendernos de vuelta. Y quería tener una primera lectura tuya de lo que pasó el domingo en las elecciones. Bueno, nosotros teníamos hace un par de meses un objetivo para las PASO de un 24% que lo cumplimos para llegar a la general. Ahí teníamos un objetivo de 28 que lo sobrepasamos y el objetivo era llegar al balotage y llegamos. Probablemente la sorpresa fue la diferencia que saca Massa, pero yo siempre tuve en mi cabeza que el final era Milley contra Massa, Massa contra Milley. ¿Se fijó un objetivo demasiado audaz, Milley, cuando dijo vamos a ganar en primera vuelta, vamos que se van en primera vuelta? ¿Instaló eso como eslogan de campaña para este 22 de octubre? No, no son objetivos audaces. Vos estás buscando votos y cuanto más ganador te mostrás, mejor. ¿Y no hizo que cayera de más alto después? No, no. La canción de los redondos, ¿no? No creo que haya sido por eso. ¿Por qué? Es más mérito de Massa que de declaraciones no es. Ah, sí, porque Pablo Moyano, por ejemplo, dijo el que nos hizo la campaña, el que le hizo la campaña a Sergio Massa fue Javier Milley. ¿Vos no lo ves así? No. ¿Por qué? ¿Qué mérito ves en Sergio Massa como para haber sacado 3 millones más de votos que en las otras? La situación que está el país siendo el conductor de la economía que no le vea mérito, tiene que ser loco. No, bueno, pero justamente lo loco es que en este contexto económico tan adverso, el tipo saqué 9.600.000 votos, ¿no? Siendo ministro de Economía. ¿Y te parece que no tiene mérito? No, no, pero lo que digo es cuál es el mérito que hizo que desde las PASO... Habrá que verlo a él. A ver, son cuestiones que son imprescindentes para mí. Nosotros teníamos el objetivo de ir al balotaje, sabíamos que iba a ir con él y ahora el objetivo es ganar. ¿Y vos querías entrar como senador? Mirá, la realidad es que cuando yo me presento me gustaba el lugar, era un lugar donde yo podía estar, que me implicaba seniority, que me implicaba no meterme en problemas, no terminar en tribunales, no terminar generalmente en Argentina, que podía seguir con mi actividad y porque el rol del Congreso va a ser tanto más importante que el presidente para lograr acuerdos y me encantaba, no me desvelaba. Obviamente, en el resultado final quería ganar, pero no, no, me quedé más que conforme. O sea, en mi primera experiencia yo saco 2.330.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Un montón. En las PASO había sacado 1.900.000, saqué 400.000 votos más que en las PASO, saqué el 60% de lo que sacó Guado. Pero, ¿cómo voy a estar triste? Al contrario. ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, ahora voy a apoyar a Javier si es que le quiere. A ver, obviamente no es que quiere. Voy a apoyar a Javier y voy a votar a Mirá. Nada más, si él quiere que lo acompañe de algún lugar, dependerá si puedo hacerlo, si estoy capacitado como me creía capacitado hasta el Senado. O sea, tu compromiso llegaba hasta acá, hasta el 22 de octubre. Sí, me comprometí a eso. Yo era candidato a Senador. No, perdón, te voy a corregir. No, no te voy a corregir porque hiciste una pregunta, le hiciste una afirmación. Mi compromiso va a llegar hasta el recuento definitivo. Ok. Por eso yo ayer me comuniqué con el Ministro de Pedro, me comuniqué con la Senadora de Tulio, los felicité y no los felicité a Maxi Abad porque al tener 90.000 votos de diferencia, esto va a durar más o menos 10 días y si me gana Maxi Abad también lo voy a felicitar. Yo mis compromisos los cumplo siempre. Soy banquero y soy un tipo de mercado de toda la vida. ¿Te imaginas yendo de vuelta a Estados Unidos como fueron con Darío Epstein la otra vez a sondear a los financistas a ver si le prestarían dinero a él o no? Ya ahora con más detalle, dado que está en el ballotage, o no tienen previsto, algo así. Hasta donde tengo entendido iba a ir mi ley cuando sea presidente. A ver, también para aclarar, son todas ideas que surgieron de mi parte, por contactos míos. De hecho también me reuní con el Fondo Marruecos y les aclaré a ellos también, les di mi visión y les aclaré que venía como candidato a senador. Obviamente el Fondo tiene muchísimo de política y también les aclaré que yo no iba a formar parte del equipo económico, que mi objetivo era contribuir y construir un puente de diálogo, nada más. Ahora, Juan, ¿por qué crees que se instaló este clima de derrota de mi ley? Más allá de la diferencia, ¿no? Que es una diferencia que si uno mira los votos de... A ver, entiendo tu pregunta, pero yo no lo veo así. Yo soy muy de trabajar por objetivos. Si yo hace dos meses te preguntaba si mi ley iba a estar en el ballotage, vos me decías que estaba loco. Y hoy mi ley está compitiendo con masa. No sé, porque si está loco. Habría que preguntarle a los que piensan de esa forma. Yo lo tenía en el búnker, de ninguna forma, te repito. El objetivo inicial para las PASO era 24, sacamos 30. Era 28 por el otro, sacamos, no sé, 30 también. Y el objetivo era entrar en el ballotage. Y cuando entras al ballotage, va a querer ganar, obviamente. Bueno, no sé si el clima, pero lo que sí hay es una situación de disputas internas que hace pensar en una crisis. Cuando uno la ve tuitear a Lilia Lemoyne contra Iñaki Gutiérrez, cuando ve que después borra los tuits, cuando ve que se agreden mutuamente y se culpan por la mala performance, bueno, siente que algo está crujiendo ahí. ¿No es así? Es un producto de declaraciones desafortunadas y quizás falta de experiencia. ¿Las de quién fueron desafortunadas, Juan? No, no importa. Que cada uno se ponga al ensayo. Bueno, pero a vos lo que hizo Lilia Lemoyne de proponer el derecho de los padres a desconocer a sus hijos. Vos sos un tipo de familia. ¿Cómo lo ves? No voy a hacer ninguna declaración al respecto. Napoli, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Ve posible una alianza con Juntos por el Cambio, pensando en el ballotage y teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que viene diciendo Milley respecto a alguno de los dirigentes de esa coalición opositora? La política es el arte de lo posible. O sea, pueden hacer una alianza con ellos, o por lo menos con una parte de Juntos por el Cambio. Puede pasar cualquier cosa. ¿Crees que va a haber una negociación más abierta? Bueno, Milley viene ofreciendo ministerios, ¿no? Las negociaciones empezaron el lunes a las cero horas. Claro, claro. ¿Y ya ves a alguien cerca de aceptar algún ministerio de estos que está ofreciendo? Yo no estoy en eso. O sea, como te dije, yo mi objetivo lo cumplí. Estoy más que satisfecho, más que conforme, recontra instalado, con respeto de todos los sectores. Hoy me han llamado ministro de gobierno, gente de radicalismo, de todos lados, felicitándome por haberme animado, por haber participado, por el resultado. Y ahora no estoy en eso. Ya te dije, si Javier me necesita, depende... Si estoy capacitado para el cargo, lo voy a acompañar. Y si no, lo votaré y lo voy a acompañar desde mi rol de empresario y banquero. La performance del domingo, en comparación con las PASO, es cierto que si vos tenías los objetivos de pasar a Blarotage y antes de sacar el 28%, los cumpliste. Ahora, lo que mostró la comparación es que no sumaron votos de las PASO a las generales. ¿Eso cómo lo explicás? Porque ahí ya no hay mérito o de mérito de masa. Es una cuestión de ustedes, ¿no? La cantidad de... Si analizaba bien los resultados, la conclusión más contundente es que cuando el peronismo mete la estructura, arrasa. ¿Eso implica que alguien les virló boletas o algo así? No tengo idea. Solamente comparo resultados de distritos contra ahora y las diferencias son muy grandes. ¿Y eso a qué se debió? ¿Había algunos que quizás les jugaban a favor de ustedes? ¿Algunos que les cuidaban las boletas, como se dice por ahí? No es lo mismo una PASO que una elección general. O sea, sí. ¿Algún peronista los cuidó? Bueno, eso lo decís vos. Juan, gracias por este rato. Abrazo grande. Hasta luego. Juan Napoli, candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, no entró. Al final pegó en el palo y quedó afuera. Nos contaba recién sus impresiones y sobre todo dejaba en claro que de acá en adelante no es más parte del equipo estrecho de Javier Milley, salvo que él lo llame y se lo pida.